Pues se tenían pocos datos y bajaban y nos iban diciendo pues alguien de Real Madrid ha tenido un accidente, luego alguien de Real Madrid con un coche rojo ha tenido un accidente y bueno pues a medida que iban llegando jugadores iban descartando posibles accidentados, ¿no? Y al final solo quedábamos Fernando y yo que llegamos un poco más tarde porque como estamos lesionados pues no tenemos que llegar la hora y cuarto que llega todo el mundo y pensaban que éramos solo yo y bueno pues ya con el tema del coche y eso pues ya se ha imaginado que era Fernando y Antonio pues ha salido corriendo para ver qué es lo que ocurría Un ser, bueno, entrañable para mí que llegó a coger aquel día el avión de la línea Seras Paraguaya que nos trasladaba a jugar el primer campeonato oficial, no oficial, perdón, del mundo en Sao Paulo que se incorporaba al equipo y que él decía pero yo cómo voy a jugar en este equipo si yo soy un pardillo, ¿no? Entonces lo voy a recordar durante toda mi vida como tú dices quizás como si fuera un hijo mío Y Fernando pues yo creo que le tenía un gran cariño hacia George y es lógicamente viceversa, es como si hubiera perdido un hermano, un hijo lo que nos ha pasado a todos, no solo hermano o hijo sino un gran compañero, un gran amigo Bueno, no hay ninguna cosa en el mundo, ningún título, ni derrota, ni victoria, ni título de ninguna índole que pueda lógicamente equipararse, ni compensar, ni cosa que se le parezca una noticia de esta magnitud tan trágica y tan lamentable por todos los conceptos pues porque perdemos a un gran amigo, a una gran persona y a un excepcional deportista Fernando Martínez se nos ha ido, nos ha dejado, pero hay algo que nadie le va a quitar y es la voz, su voz, la que nos queda en el recuerdo, la vamos a oír Bueno, yo creo que es un poco mentira lo del concepto español, yo creo que, ¿sabes? El fichaje es fantasmas, como puede ser el de Petrus en este caso, como puede ser el de Sabonis como puede ser el de Omicius, que vienen un año y se van, yo creo que tampoco pueden aumentar mucho el nivel de avances españoles, ¿no? Y hablamos siempre de lo mismo, lo importante es que alcantea, lo importante es que los jugadores jóvenes aprendan ¿sabes? Y que eso es lo que realmente aumenta el nivel de España y la selección más que incluso del equipo, ¿no? Que está muy reforzado por los estanteros pero yo creo que eso es lo que falta a España, quizás un trabajo de base Descanse en paz, Fernando Martín Los que seguimos aquí, te seguimos queriendo Un abrazo y buenas noches